Música Gracias a Dios, gracias al gobernador, estoy recibiendo aquí la ayuda para la remodelación de mi vivienda Me siento muy agradecido por esta ayuda del gobernador, ya que mi sueldo no me lo alcanzaba para eso Me siento muy orgullosa porque hoy en día mi casa se encontraba muy pequeña Le damos gracias, primeramente por este apoyo que nos están dando con este certificado de 15 millones de materiales Ya que muchos de nuestra comunidad necesitan esa ayuda y más Aquí he estado hoy recibiendo una ayuda de parte de mi gobernador Tengo más de 8 o 9 años esperando esta ayuda Vivo en un rancho totalmente de tabla, sin piso, con piso de tierra, no tiene piso de cemento, nada de eso Nunca he recibido ninguna ayuda de ningún gobierno Y esta ayuda es para hacer mi casa Porque yo quiero una casa digna a mis hijos Que tengan en el futuro una casa digna porque no sé el día de mañana si yo pueda partir y ellos no tengan a donde quedarse Yo estoy muy contenta, bastante alegre, bastante por mi gobernador Que me ha ayudado Y les digo a mi comunidad que le corté el papelón Que no pierda la esperanza porque este gobernador es demasiado bueno A mí nunca me han dado nada, nunca No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina